¡Gracias! Bienvenidos a Fútbol en Casa. Dale me gusta, compartí todos nuestros partidos, suscríbete y activá la campanita de notificaciones, así podrás disfrutar de la simulación de los mejores partidos. Disfrutá del entusiasmo, la pelea, la garra, la lucha y también los goles de la Primera División Argentina. Fernando Palomo en la narración y Mario Alberto Kempes en los comentarios. Presentan el partidazo que verás a continuación. Fernando Palomo enfrenta a Ecuador. Bueno, Fernando, vamos a seguir experimentando lo que es vivir una Copa Mundial y esta vez en Qatar. Yo creo que el fútbol nos da siempre lindas sorpresas. ¡Gracias! 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 Estás viendo Fútbol en Casa. Así forma la selección mexicana de fútbol. Ochoa estará a cargo de la portería. Héctor Moreno, el de Culiacán, Sinaloa, trabajará junto a César Montes en la defensa. Edson Álvarez saldrá con Orbelín Pineda en el medio del campo. Arriba Henry Martín. Arriba Henry Martín. Los 11 titulares de la TRI. Mira, 4-3-3 también paran en este equipo con un 11 bastante convencional en su modelo, igual al rival. No es que coincidan ni mucho menos. Es que juegan siempre así. Ya se conocen. Acá, señoras y señores, se levanta el telón del primer partido en la fase de grupo de la Copa del Mundo. Gonzalo Plata, se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Estás viendo. Fútbol en casa. Ahí va México y prepara el triunfo de ataque. Así no va, le pegó con los Juntas. El Chucky Lozano, uno de esos futbolistas que sobresalen por su capacidad de reconocer espacio. Si es necesario ir al fondo lo hace. Si es necesario cortar por dentro, es capaz de hacerlo también. Si no tiene cuidado la defensa con este jugador, con la velocidad que tiene, es muy peligroso. Esa pelota casi llega, mala recepción. Vamos al lateral. Se viene la selección mexicana por el costado. Qué bárbaro cómo se quedó con el balón. Estrada. Si no lo paran, lo van a ver en un abrazo de gol. Le quedó el balón y hay peligro. Se viene, qué golazo. ¡Golazo! ¡Magnífico! Hay que tener una capacidad espectacular para agarrar a esa altura de chilena esa pelota. Porque, realmente, lo que hizo no se hace todos los días. Sale México. Ahora decidí de buscar el empate. Recuperación cercana al arco rival. Maravilloso. Y está por el empate. Digamos que no fue el tiro soñado. La verdad que no me explico lo que quiso hacer. No detiene la jugada del referí. Ventaja para México. Le dan la ley de la ventaja a México. Ahí están buscando el contraataque. Y esto es posición adelantada. Marietta y se le van a acercar a mostrar una tarjeta amarilla. Bueno, creo que se pasó un poquito y se la merece. Estrada. Ener Valencia. Esto va a ser fuera de juego. Sacó bien la pelota. Pineda. Acá está Gonzalo Plata. Pelota para México. La selección mexicana abajo en el marcador por poco. Pero este primer tiempo tiene acá. Una jugada peligrosa que han cortado. Y seguro veremos tarjeta. Le van a sacar la amarilla. Sí, señor. Para mí, muy bien, amor. Cerro para la otra cuando siguen buscando el empate. Qué cerquita del arco se fue esa pelota y otra oportunidad perdida. Carlos Grueso. Carlos Grueso. Bien, ahí por eso es que se presiona. Se viene el área. Y ahí lo agarró. ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de extenderse en el aire para prender una pelota memorable. Uno de los mejores goles que verán en la campaña. Fútbol en casa. Y conecto la pizarra 2 a 0. Que sigue el juego, dice el árbitro. Avance el tri. Tiene la pelota México y la mueve bien. Pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota. Le están sumando un minuto al partido. El arquero lo controla fácil. Ojo que van a tener que revisar esta jugada. Yo creo que iba bastante fuerte. Y se lo llevo puesto. ¿Qué le va a hacer? Marcan el final y hay descanso en el Alba Stadium. Con tantos partidos buenos que le hemos visto jugar durante su carrera. Lo de hoy queda seguramente como una mancha negativa. Es un jugador que no ha estado cómodo. Hoy lo han marcado perfectamente. Ha tenido sus ocasiones, pero no la ha aprovechado. Arranca y el complemento de este primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2022. Después de recibir esta pelota, lo que tiene que hacer es dar las gracias. Estás viendo fútbol en casa. Debe andarse con cuidado porque ya tiene una amarilla encima. Está muy caliente. Me parece que no le quedan muchos minutos en la cancha. ¿Puede llegar el descuento? Se ha torbenado el peligro con ese kit. Es genial. Atentos que puede venir una transición rápida. Ahí están buscando aprovechar la ocasión. Perdieron la pelota. Se ha frustrado la contra. Se viene la presión. Acá está Gonzalo Plata. Un disparo que se abre sin peligro alguno. ¿Podrá aprovechar esta recuperación? Estrada. Se viene el gol. ¡Gol! Esto me parece está definiendo ya el partido. Son tres la diferencia. Bueno, vemos la jugada repetida. Fíjate que acá tenés un ataque espectacular. ¿Por qué? La presión bien arriba hace que el equipo contrario se equivoque. Esa recuperación fue muy pronta. Y le quedó el espacio suficiente como para agarrar mal parado a la defensa. El partido que continúa. Vaya grata noticia que está dejando Ecuador con semejante ventaja. Estás viendo. Fútbol en casa. Se le fue el balón a Ecuador. Viene ahí ese pase filtrado. Estás viendo fútbol en casa. Ahí va avanzando por la línea de Cal. Bueno, muy buena intervención. Qué espantoso esa barrera. A este le van a sacar tarjeta seguro. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego amarilla. Ahí lleva la chimbombia y se va al ataque. Clarísima oportunidad. Valencia. Se extendió golazo. ¡Vaya técnica acrobática definición para quedarse con uno de los mejores goles que verán en mucho tiempo! Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el defensor. Ahora te digo, qué bien que le pega el sobrepique a este jugador para dejar mal parado a la defensa y al arquero. Un golazo. Y esto que no va a terminar todavía. Cuatro a Ciro. Ciro. Pineda. De ahí está, se ve escapando. Desde ahí no falla. Muy buena defensa, pero esto puede terminar en gol. Qué bien ha defendido. Esta puede ser buena para la contra. Pero esto que no prospera. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Buena pelota. Este jugador pudo provocar un penal. Fijate, Fernando, cómo reclama el público el penal. Qué bien la hace para superar una marca. El centro es una joya. Y ahí concediendo un córner. Vamos a ver el banco del seleccionador mexicano. Estás viendo fútbol en casa. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Ha llegado justo para salvar a su equipo. Fue realmente increíble, Fernando. Esa pelota iba derechito al gol. Y ahora se va a lanzar desenfrenado. Y ahora se va a lanzar desenfrenados al ataque en la contra. Calentamos la garganta. Empezamos a gritar. A ver qué pasa. Gol. Igual puede ser un consuelo tardío para este equipo. Un gol que llega me parece un poco tarde. Estás viendo fútbol en casa. Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. Y el arquero que queda regalado. Nada puede hacer. Dos contra uno. Y el balón que entra tranquilamente. Cuatro a uno en el marcador. Mucha comodidad en el resultado. Sigue la pelota para Ecuador con la línea de la ventaja. Esta jugada promete. Ener Valencia. Y la pelota que de ahí no pasa. Atento a que se viene la contra. Esta puede ser. Esta puede ser. Tiene para darle de ahí. Gol. Le cayó otro ahí nomás para checar la diferencia en el resultado. Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez. Y acá lo tenemos. Y la demostración de habilidad de este para anotar fue, sencillamente, maravilloso, ¿eh? Se deshace de la salida del arquero. Y solamente la tienen que empujar. Esto está cuatro a dos y les aseguro que veremos más. Levantan el cartel que anuncia que hay tres minutos más por jugar. Estás viendo fútbol en casa. Suena el final del partido y preparen la piñata porque le van a dar con todo a la selección mexicana. El partido, durísimo. Pero, claro, el impacto que tuvo el equipo fue cuando le marcaron el segundo gol. Y a él se complicaron las cosas, ¿eh? Porque hay que remontar. Y dos goles son difíciles. Ha dejado todo en la cancha y su rendimiento fue verdaderamente fenomenal. Quiero ver más fútbol de este Ribil con esta figura. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó dos goles y el equipo ganó. Gracias por ver este partido. Los esperamos nuevamente para otro emocionante encuentro. Hasta la próxima.